Por sorpresa tomó a Marjorie de Sousa el comentario que le hicieron en una entrevista acerca de que Mark Anthony la esté pretendiendo. Según la actriz no estaba enterada hasta ese momento, de hecho asegura que le entregó su reconocimiento en la pasada edición de Premios Lo Nuestro y hasta ahí, de hecho ni siquiera hablan por teléfono. Parece que Mark anda calmadito después de haber terminado su relación con Chloe Green o por lo menos no tiene planes de vivir su vida con Marjorie.